¡Gracias! 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 Gracias. Damas y caballeros, se encuentra con nosotros el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, quien se dirige a saludar a nuestro lábaro patrio, que custodian las escoltas de bandera del heroico Colegio Militar, de la heroica Escuela Naval Militar y del Colegio del Aire. Gracias. Gracias. Damos inicio a esta ceremonia con los honores plenos al presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. ¡Gracias! ¡Gracias! Se les invita a tomar asiento. Preside esta ceremonia conmemorativa al centésimo séptimo aniversario de la Marcha de la Lealtad el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Integran el presidio, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del señor presidente. General Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional. Almirante, José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina. Diputada, Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Senadora, Mónica Fernández Balboa, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores. Ministro, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Doctora, Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Doctora, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación. Doctor, Marcelo Ebrad Casobón, secretario de Relaciones Exteriores. Gabinete Legal y Ampliado del Gobierno de México. Presidentes de las Comisiones de Defensa de las Cámaras de Diputados y Senadores. Funcionarios de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina. Exdirectores del Heroico Colegio Militar. También nos acompañan generales y almirantes en la honrosa situación de retiro. Agregados militares, navales y aéreos acreditados en nuestro país. Invitados especiales, representantes de medios de comunicación y público en general. Reciban todos la más cordial bienvenida. Nuestro Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas pasará a Lista de Honor a los Héroes de 1847 y 1914. Soldados marinos, pueblo de México. Teniente, Juan de la Barrera. Cadete, Juan Escutia. Cadete, Agustín Melgar. Cadete, Vicente Suárez. Cadete, Fernando Montes de Oca. Cadete, Francisco Márquez. Cadete, Francisco Márquez. De la heroica Escuela Naval Militar. Teniente, José Azueta. Cadete, Virgilio Uribe. Cadete, Virgilio Uribe. ¡Viva por la patria! Cadete, Virgilio Uribe. Cadete, Virgilio Uribe. Cadete, Virgilio Uribe. Se les invitan a tomar asiento. Escuchemos las palabras que dirige el general Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Doctora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del señor presidente de México. Diputada Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Senadora Mónica Fernández Balboa, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores. Ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Compañeros integrantes del Gabinete Legal y Ampliado del Gobierno de México. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de esta ciudad. Distinguidos invitados especiales, compañeros de armas en servicio activo y en la honrosa situación de retiro. Jóvenes cadetes y estudiantes de planteles educativos civiles que nos acompañan, público en general, representantes de los medios de comunicación. A todos, muy buenos días. La conmemoración de hechos históricos fortalece nuestra identidad como mexicanos. Es sinónimo de cohesión social y hace patente el sentir patrio al reconocer los esfuerzos que en diferentes épocas han hecho grandes mujeres y hombres para transformar a nuestro país en la nación democrática de hoy. Esta fecha en que celebramos el 107 aniversario de la Marcha de la Lealtad, en nombre de las mujeres y hombres de las Fuerzas Armadas, les doy la más cordial bienvenida a este Alcázar de Chapultepec, que el 9 de febrero de 1913 fue testigo del acto sublime de patriotismo de los cadetes del Colegio Militar. Ante la situación inestable que se vivía en esos días por la sombra de la traición y atendiendo el llamado del entonces presidente don Francisco I. Madero, los cadetes no dudaron en escoltarlo de este sitio emblemático a Palacio Nacional, sede del Poder Ejecutivo, garantizando su seguridad. La confianza que depositó el apóstol de la democracia en los jóvenes en formación militar para servir a México fue correspondida con probidad y valentía bajo el respaldo de la ley, defendiendo a su presidente. Esa interesa y determinación es claro ejemplo de la lealtad que la lealtad que nace en la conciencia de hacer lo correcto y jamás apartarse de la norma, que la lealtad no es circunstancial o eventual, sino permanente y absoluta. Tiene que ver con la solidez de principios que precisan ponerla en práctica junto con los valores que sustentan. En ese sentido, el legado de antiguas generaciones de militares que con su esfuerzo y constancia construyeron las instituciones armadas nacionales permite comprender la trascendencia de la marcha de la lealtad y de otros acontecimientos relevantes de la historia que confirman el sistema de valores que guía el pensamiento y acción de los soldados y marinos de hoy. Por ello, el esquema axiológico con que se forma a los jóvenes que año con año ingresan a los planteles militares estén marcados en la disciplina, honor, patriotismo, abnegación, honradez, espíritu de cuerpo y valor, pero sobre todo en la lealtad. Lealtad que nació en la defensa de la democracia como una convicción fundada en el honor y la disciplina que encausa el comportamiento y la conciencia de todas las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, esta virtud es un factor indispensable para la estabilidad de la nación y contribuye de manera significativa al bienestar del pueblo. Hoy, como ayer, defendemos la democracia que don Francisco I. Madero instituyó, porque sabemos que ese es el camino correcto para avanzar como país y porque su consolidación está fraguada en el sacrificio de valientes mexicanos a través de nuestra historia. Ejército, Armada y Fuerza Aérea damos el mejor esfuerzo para cumplir las misiones orgánicas que tenemos prescritas y las tareas que desarrollamos desde la frontera norte hasta la sur, tanto en materia de seguridad pública como en los rubros que tienden al crecimiento y desarrollo del país. Como instituciones, vamos siempre unidos al cumplimiento del deber, porque el compromiso que asumimos con la patria al ingresar a las Fuerzas Armadas tiene su origen en la vocación de servicio y en el reconocimiento propio de que provenimos del pueblo al que nos debemos. Señor presidente y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, los ideales de paz, democracia, libertad, justicia, prosperidad, engrandecimiento de la patria y bienestar del pueblo por los que luchó Madero y que respaldaron los cadetes del Colegio Militar en la memorable marcha de la lealtad, siguen vigentes hasta nuestros días y se puede apreciar en su proyecto de gobierno al que las Fuerzas Armadas nos hemos sumado con determinación. Para nosotros el objetivo es claro, lograr la transformación de la vida pública de México a través de desterrar la corrupción, aplicar un nuevo paradigma en materia de paz y seguridad, garantizar una democracia plena, actuar con honradez, honestidad, justicia y apego a la ley, atender a los más vulnerables sin dejar a nadie atrás, respetar plenamente los derechos humanos y alcanzar el bienestar del pueblo, entre otros. Acciones que están en marcha y con resultados evidentes. En esta fecha emblemática, para quienes servimos a la patria portando con orgullo el uniforme militar, le reafirmamos que hemos hecho propios los principios rectores de su gobierno, garantizándole que la confianza que usted ha depositado en las Fuerzas Armadas para participar en la seguridad pública y en los proyectos y programas prioritarios de su administración es y será correspondida siempre con profesionalismo, honestidad y trabajo constante, pero sobre todo con lealtad inquebrantable. En toda acción que emprenda su gobierno para el progreso y desarrollo de México, ahí estaremos las instituciones armadas para acompañarlo, porque la lealtad es más que deseos, intenciones o palabras, se demuestra con los hechos. Respetable auditorio, esta fecha en que celebramos la lealtad, quiero reiterar que los soldados de tierra, mar y aire creemos en el proyecto que se ha puesto en marcha para el bien de México. Somos conscientes de que la construcción de una nación democrática y con instituciones sólidas y eficientes requiere de trabajo de todas y todos los mexicanos. Sumémonos con lealtad a ese propósito. Hemos demostrado a través de nuestra historia que somos una nación fuerte y que ante situaciones complejas la unidad nacional es lo que nos ha permitido salir adelante invariablemente. Por nuestra parte, las Fuerzas Armadas empleamos todos los recursos que la nación nos otorga para cumplir las misiones asignadas en beneficio de la sociedad y nos mantenemos atentos en todo momento ante cualquier situación o contingencia. Es momento de fortalecer los valores que nos unen como mexicanos, en cuyo centro se encuentra la lealtad que implica asumir una actitud de respeto y compromiso con la patria, con los demás y con uno mismo. La efeméride que hoy recordamos es propicia para afirmar que la lealtad de los soldados y marinos siempre estará al servicio de las instituciones, de la estabilidad nacional, del respeto a las libertades públicas y del bienestar del pueblo de México. El actuar de los cadetes de 1913 exalta nuestro orgullo y nos motiva a replicar su ejemplo en cada acción. Seguros de que la lealtad constituye un compromiso de honor con la patria, seguros de que la lealtad ha sido, es y será siempre un rasgo distintivo de los integrantes del Ejército, Fuerza Aérea y Armada. México tiene garantizada la lealtad de sus soldados y sus marinos. Muchas gracias. Soy el heroico Colegio Militar. Mi historia ha sido escrita por aquellos que han forjado su espíritu dentro de mis muros. Soy la suma de las historias de hombres leales y entregados a la defensa de la patria y sus instituciones. Corría el año de 1913. El clima político y social era incierto. En las entrañas de la ciudad capital, con el despuntar del alba, el domingo 9 de febrero, el presidente Francisco I. Madero, quien se encontraba descansando en sus aposentos oficiales, fue informado de que un grupo de detractores, encabezados por los generales Bernardo Reyes, Félix Díaz y Manuel Mondragón, se sublevaban en contra del gobierno legalmente constituido, consumando así el cuartelazo. Ante este escenario, el primer mandatario se preparó de manera valiente y con una visión de hombre de Estado, frente a la situación difícil que le esperaba. Mientras tanto, mis hijos, aguerridos cadetes, en mis muros se preparaban para retirarse a su descanso dominical. Cuando fueron sorprendidos por el toque de reunión, para formar por compañías y organizar las unidades. En ese momento, el prócer de la democracia, quien aparecía refulgente, montado en su caballo tordillo para hacer frente a los insurrectos de la patria, se dirigió a los cadetes para darles un mensaje imperante y de fortaleza. Jóvenes cadetes, unos pocos malos mexicanos, militares y civiles, se han sublemado esta madrugada contra mi gobierno. En estos momentos, la situación ha sido dominada por el punto honoroso general Lauro Villar, comandante de la guarnición. Y el Palacio Nacional está en poder de tropas leales. Ustedes, herederos de las más puras y nobles tradiciones de lealtad a las instituciones legalmente constituidas, van a acompañarme hasta Palacio de Honor en columna para demostrar al pueblo capitalino que hemos triunfado, derrotando a los infidientes y disleales. Después de este llamado tan emotivo, creció un remolino de emociones en cada uno de los cadetes, quienes después de armarse, se mostraron dispuestos para entrar en combate y ofrendar su vida, en caso de ser preciso, en defensa de la soberanía. Se organizaron dos columnas al lado del presidente Madero, con el fin de romper marcha por la rampa y alcanzar Palacio Nacional para restablecer el orden institucional. En la marcha, a lo largo del trayecto, los cadetes resistieron estoicamente en los embates de los insurrectos, protegiendo en todo momento la vida del egregio de la democracia. Durante este acompañamiento, el pueblo se unió con los cadetes para preservar la seguridad del presidente y del orden constitucional. Este hecho de gran trascendencia representa una hazaña épica del heroico colegio militar y una clara muestra de cariño del pueblo, quienes inspirados por el cumplimiento del deber, por los valores éticos y por la lealtad a los principios morales, se sacrificaron por la defensa de las instituciones y por el honor de México. sean tan amables de ponerse de pie. Se les invita a entonar el himno del heroico colegio militar. ¡Gracias! 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 En el marco de esta ceremonia conmemorativa, una compañía de cadetes del heroico colegio militar realizará una salva de fusilería. ¡Infinal! ¡Excelerílo! ¡Gracias! ¡Labando! ¡C adsorblan Bivutengo mandar! ¡K el otro abervor,...! Más información avanzaremos la ayuda de ... ¡Vol! ¡Dialugo! Y hoy nos voy y nos hältá un contacto. ¡A secondar! ¡Posición! ¡Tiro de pie! ¡Chau! ¡Quítalo! ¡Seguro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Chau! ¡Aputar! ¡Chau! ¡Fuego! ¡Chau! ¡Retirón! ¡Chau! ¡Poné el seguro! ¡Gol! ¡Favor! ¡Chau! ¡Medio, blanco, izquierdo! ¡Chau! ¡Color! ¡Chau! ¡Gol! ¡Apá.pá.pá.pá.pá.pá!pá.pá.pá.pá.pá.pá.pá.pá.pá.pá.pá.pá.pá.pá.pá.pá.pá.pá.pá.pá.pá.pá.pá.pá.pá.pá.pá.pá.pá.pá.pá.pá.pá.pá.pá.pá.pá.pá.pá.pá.pá.pá.pá.pá.pá.pá.pá.p táptalo.m de los Estados Unidos Mexicanos y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, se les invita a entonar nuestro himno nacional. ¡Gracias! ¡Gracias! El Presidente de la República se dirige a las escoltas de bandera para despedirse de nuestro lábaro patrio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!